¡Muchas gracias! 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 ¡Hasta la parada! ¡Ve Dani! ¡Te ha hecho el gol! ¡Te ha ganado pocadillo esta noche! ¡No, sí! ¡Y si tira encima de ella! ¡Ahhh, ahhh! ¡Jajaja! 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 ¡Madre mía! ¡Gol! ¡Jajaja! No lo celebra, déjame por eso ¡Pues esto para allá! ¡Ven, cuantos más! ¡Uuuuh! 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 ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Para allá! ¡Vamos de así niña! ¡Venga a ver que ahora! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Venga la vez! ¡No! 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 Gracias.